La falta de cobertura móvil en Santa Ana y el parón en el Parque del Salobral han sido algunas de las demandas por parte del Grupo Municipal Socialista ante la falta de atención a algunas pedanías de Albacete. Otro de los compromisos, y de hecho nos consta que ya no solo en el programa electoral del Partido Popular de esta legislatura, en la anterior también, el Partido Popular tenía la solución del transporte o de la mejora del transporte público a las pedanías. Yo a fecha de hoy, en enero del 2017, no sabemos cuál es esa solución. Lo que sí sabemos, lo que sí existe, es que sobre la mesa sí que hay un proyecto viable, pero no del Partido Popular, un proyecto viable de los propios vecinos de las pedanías que le han planteado a nuestra alcalde de Albacete. Y bueno, pues estamos en el 2017 y todavía no se sabe nada y parece que sí, que así es, que el proyecto está sobre la mesa del despacho de la alcalde de Albacete, pero sin resolver. Además, también se han mencionado otras obras necesarias para el día a día de los vecinos. Durante todo el 2016 se ha hecho ninguna planificación para hacer un plan de mejora y de arreglo de calles, de aceras, de saneamiento, ni siquiera de alumbrado público, como se lleva reivindicando ya mucho tiempo. Otro tema concreto, por ejemplo, Argamasón, también llevamos comprometiéndonos, o el Gobierno del Partido Popular lleva comprometiendo con el Argamasón, una mejora del consultorio médico y una mejora del centro sociocultural. Pues estamos en el 2017 y mucho compromiso, mucho que sí, que sí, que sí, pero de momento nada, nada, nada. Para terminar, los socialistas han animado a estudiar la viabilidad de construir viviendas de protección oficial en las pedanías, así como de apoyar sus fiestas más conocidas.